¡Suscríbete al canal! Deja de ponerlo que no hagas paso, el que no me pego de pie, y la guerra viene, y que tengo sus cinco veces que tiene, y para mí es la primera plata, que tiene boca no me mata, pero al ser el que nos quiere tirar pa' acá, el que tiene la madera se deja sin la pala, el que nos quede con su tierra está sacada, el que tiene que ser a la pala, pero no se ve que yo quiero tirar pa' acá, el que tiene la madera se deja sin la pala, el que nos quede con su tierra está sacada, la madera se deja sin la pala, el que nos quede con su tierra está sacada,